se llama ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables, ¿cómo te parece esa ley, ese nombre? ¿Cómo serían las siglas de eso? ¿Cómo serían las siglas de eso? ¿En qué consiste la estrategia? Sacamos este artículo que no les gusta a los correístas para que vaya a primer debate y los correístas estén contentos y en segundo debate cuando los correístas no se den cuenta volvemos a meter ese artículo, eso es lo que están diciendo bueno, ya, sacaron el artículo lo mandaron a primer debate y los correístas igual están en contra o sea, los correístas, no porque no esté ese artículo, están contentos Sí noté un discurso un poquito distinto, capcioso en la sesión del domingo pero por ejemplo Blasco Luna dice pero ¿para qué necesitamos generar mucho más? dice él si tan solo se cambiarían los focos del alumbrado público por focos LED con eso ya estaríamos bastante bien Esto es Politizados Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política Yo soy Martín Payares Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora Oye Martín dice que la embarrada del otro día ha sido estrategia, ¿no? Sí Ahora resulta que es estrategia A ver, ¿de qué estamos hablando? Ayer hablábamos en este mismo podcast sobre cómo la Comisión de Desarrollo Económico Comisión que preside la gobernista Valentina Centeno y donde Comisión donde hay tres correístas y los otros seis son más o menos afines al gobierno hay algún independiente pero digamos que es una comisión que controla y preside el gobierno con su vocera nada menos que Valentina Centeno la vocera del gobierno de Daniel Novoa en la Asamblea Ellos conocieron el último proyecto de ley económica urgente enviada por Daniel Novoa a la Asamblea Ese proyecto es lo que se ha dado en llamar el proyecto No Más Apagones 2.0 Es una ley para incentivar la participación de la empresa privada en la transición energética Te voy a te voy a decir el nombre de la ley Por favor Ojalá nos alcance el tiempo del podcast para Sí, yo creo que nos vamos Bueno, dale Se llama Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables ¿Cómo te parece esa ley? Ese nombre Verás ¿Cómo serían las siglas de eso? Lopi Lopipi Para Impulsar la Iniciativa Lo Lopipi Te Hago así ¿Qué sé yo? Ya Bueno Sigue, sigue contando Para impulsar la Iniciativa Privada De eso se trata la ley de impulsar la Iniciativa Privada Entonces el artículo lo explicamos ayer ¿No? A quienes nos escucharon ayer les estamos aburriendo Para impulsar la Iniciativa Privada el gobierno incluía en esta ley un artículo en el que se establecía la necesidad de dar a los empresarios privados que invierten en el sector eléctrico una garantía de pago ¿Por qué? Porque el Estado es pésimo pagador y ha pasado ayer lo contaba Martín por ejemplo en la planta Machala Power que quebró porque el Estado no pagó Entonces los que empresarios interesados en invertir han pedido pero bueno denos una garantía de pago Esa garantía de pago estaba finalmente contemplada en esta ley en un artículo ¿De qué manera? A través de un fideicomiso un fideicomiso al que van todos los ingresos por ejemplo del proyecto fotovoltaico El Aromo todo lo que genera por cobro de tarifas va a ese fideicomiso y de ahí en el fideicomiso se transparenta el manejo económico de esos ingresos y se paga a los empresarios para que recuperen lo invertido y se paga a los trabajadores para cubrir los costos de operación etcétera y se paga el mantenimiento Eso nunca quisieron ni el Correísmo ni los sindicatos porque no los sindicatos específicamente porque no querían transparentar el asunto de las cuentas porque ellos no quieren que se sepa cuánto ingresa en una empresa eléctrica porque ellos quieren quedarse con todo el caso es que ese artículo fue eliminado por esta comisión en la que el gobierno tiene mayoría es una cosa bastante incomprensible se ha hecho bastante bulla a propósito de esto yo escribí una página en el expreso el día domingo se ha dicho bastante de cómo es posible que estos señores mismos se disparen al pie eliminando el artículo el más importante de la ley el que el que el que entrega finalmente la garantía de pago a los la razón de ser de la ley la razón de ser de la ley o sea exactamente porque sin esa garantía de pago no hay inversión posible de hecho ahí están utilizados los proyectos billonaco y y el aromo eólico y fotovoltaico respectivamente porque no han recibido garantía de pago sin garantía de pago estos señores no van a invertir y nadie les puede culpar este y bueno han quitado el artículo de la ley ahora cuéntanos 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 cuál es la estrategia esa embarrada dice que ha sido estrategia o sea dicen dicen que han sacado ese artículo intencionadamente estoy citándolo intencionadamente estoy citando a una fuente a un insider a una fuente del gobierno ese artículo se lo sacó intencionadamente de este informe que ya está en la asamblea desde el lunes se está debatiendo esta semana tiene que ser el segundo debate ¿para qué? intencionadamente lo sacaron para evitar sin querer queriendo para evitar reacciones de quienes son opositores al fideicomiso es decir los correístas ¿y qué van a hacer entonces? en el segundo debate que es el que ya viene no va a ser antes del jueves porque el martes ya hay una convocatoria a sesión del pleno y no está incluido el tema el miércoles es el juicio político a la ministra Palencia tendrá que ser el jueves el jueves normalmente ya que el miércoles hay sesión hay sesión del pleno el jueves harán sesiones de comisiones entonces no habrá sesión del pleno yo creo que el viernes será este segundo debate en ese segundo debate lo van a volver a poner los artículos los que sacaron en la comisión y que no incluyeron en el primer debate para no tener reacciones de los opositores al fideicomiso los van a meter finalmente en el segundo debate para que ellos no tengan tiempo de reacción me parece como estrategia bastante bastante deficiente porque caso contrario no 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 ellos van a van a reaccionar se van a oponer la ley para aprobar se va a tener que eliminar esos artículos y sin esos artículos la ley la ley no tiene objeto pero dicen los del gobierno esto es no lo dicen públicamente no pero pero tienen la consigna de que ese artículo el artículo de la garantía de pago a través del fideicomiso va porque va eso están convencidos de que esta es una estrategia genial parece una estrategia de equipo de de fútbol de tercer grado no pésima pésima yo creo que difícilmente les va a funcionar y te digo que difícilmente va a funcionar porque escuché partes de la sesión de el domingo donde se trató del primer debate y uno los correístas no es que van a estar distraídos clarito dijeron ahí en esa sesión dijeron que hay que ponerle ojo a lo que ocurra en el segundo debate entonces no es que les van a coger dormidos y en curva no ahí van a saltar van a chillar van a hacer bulla y no van a dejar pasar eso ahora hay una posibilidad no que es que por más que chillen y pataleen los correístas porque se incluya lo de la lo del fideicomiso lo de la garantía de pago ¿cómo? los correístas chillen y patalean porque no se incluya lo de porque no se incluya perdón si es que me equivoqué en decir suponte que metan y con votos de las otras bancadas logren aprobar lo cual también es difícil porque no veo los 70 votos veo difícil ahí todavía el correísmo tiene 51 más los de pachacútic y otros pocos también podrían oponerse suponte suponte que en el en el mejor de los escenarios hacen un golazo meten eso chillan patalean los correístas y a pesar de eso logran aprobar para segundo debate el artículo que les sacaron para como es intencionalmente vuelve a entrar intencionalmente también en segundo debate y le aprueban o sea también existe esa posibilidad que lo logren o sea que la estrategia esta funcione yo creo que yo le veo muy difícil que funcione pero bueno pues hay hay que dar el beneficio de inventario a los super estrategas del gobierno que que lo logren pero eso eso no va a ser muy fácil Roberto y tengo entendido que hay otras otras fórmulas para para echar abajo esto que que tú que tú algo de eso me comentabas y que sería bueno que que le cuentes a la audiencia pero veas yo antes de eso Martín yo quiero déjame explicarte por qué es una aburricia al cuadrado esta estrategia como estrategia es pésimo primero porque a ver en qué consiste la estrategia sacamos este artículo que no les gusta a los correístas para que vaya a primer debate y los correístas estén contentos y en segundo debate cuando los correístas no se den cuenta volvemos a meter ese artículo eso es lo que están diciendo bueno ya sacaron el artículo lo mandaron a primer debate y los correístas igual están en contra o sea los correístas no porque no esté ese artículo están contentos ellos igual aunque no esté ese artículo van a votar en contra ya dijeron eso el domingo el primer debate el domingo dijeron eso estaban furiosos contra la ley y después Martín o sea o sea el el la el en el segundo debate puede todavía introducirse cambios pero esto o sea esto es esto viene de hace poco de una reforma que se hizo a la ley orgánica de la función legislativa para garantizar que los cambios de que se introducen en el segundo debate tengan un seguimiento antes de mandar la ley porque antes era uno introducía cambios en el primer debate y eso volvía a la comisión después se hacía el segundo debate se introducía cambios en el segundo debate y ya no volvía a la comisión sino que ahí se quedaban los cambios que se introducían y nadie se se ocupaba de garantizar que los cambios introducidos en la ley que se votaba y se aprobaba obedecieran en realidad al espíritu de lo que se dijo en el segundo debate entonces para eso hubo una reforma y ahora después del segundo debate también tiene que volver si es que hay cambios también tiene que volver la ley a la comisión entonces estos señores sacaron el artículo para mandar imagínate imagínate a Blasco Luna al correísta Blasco Luna de Cañat él no va a dejar de asistir a esa sesión de la comisión no y va a armar el petardo así con con ese hablado del cañar no así como jodido y va y y y y y y y va él no él no va a dejar que se meta eso así nomás sí oye y finalmente ya si es que se mete todavía esta cosa está bien cuesta arriba o sea es muy difícil que esto pase Martín porque si digamos que el gobierno consigue aprobarlo la van a denunciar por inconstitucional y por qué digo que la van a denunciar por inconstitucional porque ya existe una demanda de inconstitucionalidad a un reglamento ni siquiera es la ley es el reglamento de la ley de servicio público de la energía eléctrica la ley orgánica del servicio público de la energía eléctrica al reglamento de esa ley hicieron unas reformas en el gobierno de Guillermo Lazo donde metían el tema del fideicomiso lo metieron en el reglamento vamos a meter el reglamento vamos a meter el fideicomiso y la garantía de pagos en el reglamento dijeron lo hicieron el presidente Lazo decretó las reformas al reglamento de esa ley y esas reformas fueron objeto ese decreto con esas reformas fueron objeto de una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por los sindicatos del sector eléctrico el colectivo sindical red de trabajadores de la industria eléctrica del Ecuador los sindicatos del sector eléctrico que son los más los más favorecidos de todos los sindicatos públicos o sea si los sindicatos públicos son la tierra de jauja los sindicatos del sector eléctrico son la tierra de jauja de la tierra de jauja o sea ellos son los que los que los otros sindicatos públicos envidian son estos los del sector eléctrico estos fueron los que empezaron consiguiendo que todos los funcionarios del sector eléctrico o gran parte de funcionarios se pasaran yo no sé de dónde se sacaron el juez pero se sacaron un juez que pasara a los funcionarios a ser tratados como trabajadores es decir los funcionarios que deberían estar regidos por la ley de servicio público pasaron a estar regidos por el código del trabajo para poder beneficiarse de los contratos colectivos entonces ahí todo el mundo recibe todas las las regalías y todas las maravillas que reciben los sindicatos públicos gracias a los contratos colectivos que tienen entonces ellos no quieren un fideicomiso porque el fideicomiso obliga a transparentar los ingresos de las empresas públicas y una vez transparentados ellos no van a poder gozar como gozan de esos ingresos así es que pusieron una demanda de inconstitucionalidad quien apoya esta demanda de constitucionalidad hasta el municipio de Cuenca apoya la demanda de constitucionalidad porque Martín se creyeron una cosa que que no es verdad y tan no es verdad que el propio ministro de energía de aquel entonces Fernando Santos Salvite fue hasta el consejo de Cuenca a contarles que no es verdad porque que decía el alcalde Cristian Zamora de la ciudad de Cuenca decía no se nos quieren llevar toda la plata que entra por tarifas de consumo eléctrico y ponerlas en ese fideicomiso pero en esa plata están las tasas de recolección de basura y en esa plata en esa plata están las tasas de bomberos que se cobran junto con la tarifa del servicio de energía eléctrica entonces lo que quieren es quitarnos la plata de los bomberos y quitarnos la plata de la recolección de basura y esto Cuenca no lo va a permitir y se puso en guerra todas las fuerzas vivas de Cuenca hasta las cámaras la producción de Cuenca firmaron un manifiesto en contra del fideicomiso fue se hizo una sesión del consejo municipal donde el que habló más era el prefecto Juan Cristóbal Lloret correísta porque alcalde no es correísta el prefecto sí es el prefecto que estábamos haciendo toda esta y correísta testarudo pues ese es testarudo correísta testarudo y también el alcalde de Quito el alcalde de Quito se opuso y o sea todos los municipios que controla el correísmo se opusieron al fideicomiso con el argumento de que nos van a quitar las tasas de seguridad de basura de bomberos de lo que fuera que cobra cada municipio nos las van a quitar y lo que hizo Santos Alvita en esa sesión del municipio de Cuenca del consejo municipal de Cuenca en la que le trataron bastante mal hay que decirlo fue decir señores las tasas no van al fideicomiso lo que ustedes recaudan con la la planilla de la de la luz lo que ustedes recaudan para bomberos no va al fideicomiso lo que recaudan para para la la colección de basura no va al fideicomiso eso va directamente a ustedes pues a pesar de todo siguieron diciendo no nos quieren quitar nos quieren quitar o sea ellos lo que quieren es que se declare inconstitucional quiten o no les quiten las tasas pero es una oposición absolutamente ciega Martín entonces si esta cosa se aprueba si este si esta burricia de estrategia funciona aún aún no está nada dicho porque en cuanto esta ley se apruebe va a tener una demanda de inconstitucionalidad eso te lo doy firmado Martín bueno vamos a una pausa Roberto y sigamos con el tema y cómo van las cosas de ahorita es hora de abrir los ojos con Expreso plan digital anual 20 dólares durante el primer año suscríbete en suscripción punto Expreso punto EC bueno si estábamos diciendo antes de la pausa que el gobierno se está confiando en una en una estrategia medio chimba me parece a mí la estrategia de que ridícula para el segundo debate de esta ley no más apagones 2.0 van a meter lo de la garantía de pagos en el segundo debate le van a meter intencionadamente como la sacaron intencionadamente la van a meter o la quieren meter como habíamos dicho eso nos suena que difícilmente va a funcionar y que si funciona va a haber de por medio una demanda inconstitucionalidad que ya está planteada porque estaba planteada para otra norma durante el gobierno de de lazo entonces eso está ahora qué pasó el domingo cuando sesionó la asamblea sesionó sesionó telemáticamente sesionó para el primer debate la impresión que me dio Roberto es que el correísmo no quiere hablar mucho de que están en contra de la inversión privada no hablaron mucho del 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 comiso casi casi ni lo mencionaron lo que el correísmo quiere y eso se ve ahí por las intervenciones que vi de alguno de sus asambleístas es que esa ley no se apruebe ni de angas ni de mangas con fideicomiso o sin fideicomiso el correísmo lo que quiere es un inmovilismo en el tema que no pase nada esos esos son estatistas de corazón estatistas estructurales son estatistas de endémicos no sé cuál sea la palabra ellos no quieren que la empresa privada meta pico pero me da la impresión por lo que les escuché de que ellos de que ellos si sienten en el ambiente en la conversación nacional de que se les está criticando por no querer permitir el ingreso del sector privado entonces ahora dicen no pero si para qué aprobar esta ley si lo del sector privado ya está vigente ahí la cómo cómo se llama este la la diputada la asambleísta esta Gina Gina Sofía 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 Confunde siempre con Jim Sofía dijo no pero si la ya hay una ley que permite lo de la empresa privada fue curioso no hablar escucharla no hablar mal del sector privado el tema de las cuotas dices tú eso las cuotas de protección el tema de las cuotas dijo dijo que tampoco hay límite para para de 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 cien megavatios como dice la ley dice ella dice que no que no es cierto que eso es mentira entonces me da la impresión que ellos quieren torpedear la ley pero al mismo tiempo no aparecer muy muy angurriosos estatistas no entonces tenían este lenguaje un poquito ambivalente aunque si dijo algo yo le escuché a por aquí tenía apuntado decía que el estado si puede eso decía Sofía Spinn el estado si puede generar lo que se necesita de energía y cito con comillas sin que participen oscuros intereses privados a ellos no les gusta Roberto no 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 les gusta el mismo Blasco Luna habló de que con lo que se ahora lo que se recogería para 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 el fideicomiso en el caso de que haya ese fideicomiso esa plata podría invertirse para que en cinco años esté el proyecto Santiago a ellos lo que les gusta es estas grandes obras hidroeléctricas como la de Coca-Codo pero claro también al mismo tiempo dicen pero no con Correa también se preveía estos estos proyectos fotovoltaicos alternos etcétera pero en el fondo lo que se ve es que ellos no quieren que pase esta ley ellos 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 lo que quieren es un inmovilismo no es cierto que esto siga tal cual que siga siendo el Estado el único dueño de todo el que invierta aunque sabemos que no hay plata pero ellos quieren que sea el 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 que lo pone todo el que lo hace todo entonces si noté una un discurso un poquito distinto capcioso en la en la sesión del del domingo pero por ejemplo eh Blasco Luna dice pero para qué necesitamos eh generar mucho más dice él si 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 tan solo se 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 cambiarían los focos del alumbrado público por focos LED con eso ya estaríamos bastante bien dice él o sea ahorremos en 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 yo no sé no soy técnico pero yo me temo que eso tampoco ahorra mucha energía o sea me parece buena la idea me parece muy buena la idea si es que es cierto que no tienen luces LED el alumbrado público me parece excelente que se lo ponga pero no creo que esa sea la solución que necesita el país y las lo que necesita el país es que entren a generar luz eléctrica energía eléctrica ya los que sean en la cantidad que sea y sin toda esta 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 como avaricia correísta no esta 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 visión estatista de que no van a venir blasco luna si lo dijo es todo lo que quieren es que los ricos se hagan más ricos y que los pobres sigan siendo miserables lo dijo así en realidad martín si es que los pobres tienen luz a mi no me importa que los ricos se hagan más ricos si es que todo el mundo puede tener luz no es cierto o sea lo que lo que lo que tienen de aberrante es esta esta visión de que como dijiste oscuros intereses no de que los intereses privados son oscuros en realidad los intereses privados son absolutamente claros los empresarios lo que quieren es ganar plata no es cierto una vez que invierten plata van a hacer a dar un servicio para ganar más plata pero lo van a dar y el tema el tema no consiste en lo importante no es proteger al pueblo de los supuestos oscuros intereses de los empresarios sino sacarle al pueblo de la oscuridad que le produce la falta de luz pues se están planteando muy mal las cosas y por lo que te oigo Martín yo veo que estos señores están con con esta con esta idea de que que más quieren los empresarios si ya pueden participar a través de procesos públicos de selección en proyectos que no tienen límite porque si algo de eso me parece que decía Sofía spin que no tienen límite decía que no es verdad que los que los privados tengan límite si eso dijo eso dijo que no es verdad ya o sea eso es una verdad a medias digamos cuando el estado determina que se deba construir que se debe construir una planta digamos fotovoltaica en el aromo ya vamos a hacer la planta fotovoltaica en el aromo entonces llaman a un concurso eso es un proceso público de selección esa planta va a tener 200 megavatios es verdad esta es una planta que va a ser producida por privados y que no tiene ese límite de 100 pueden producir 200 pero 200 megavatios en el proyecto que determine el estado en el que ellos concursen y obtengan una concesión o sea lo que no tienen los privados es la posibilidad de es una libre iniciativa es decir un empresario privado no puede decir en este terreno que tenemos vamos a construir una planta fotovoltaica y esa planta fotovoltaica con esa planta vamos a vender energía a los pueblos de alrededor no porque primero eso solo lo puede determinar el estado y eso solo lo puede hacer el empresario luego de participar en un proceso público de selección y segundo porque el empresario no puede vender electricidad el empresario solo puede vender de cualquier manera solo se la puede vender al estado y solo se la puede vender al estado entre otras razones porque solo el estado tiene este sistema de 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 los cables no como se llama el sistema de transmisión el interconectado de transmisión eléctrica porque solo el estado tiene el sistema de transmisión porque está prohibido que los privados inviertan en un sistema de transmisión propia entonces las cosas que dice que dice Sofía Spins son falsas no es que que más se quieren los empresarios los empresarios no tienen ninguna iniciativa no tienen ninguna posibilidad con las cosas como están y para colmo no tienen una garantía de pago y ese es el tema que aquí nos trajo el de la garantía de pago si mira yo creo que ya para para ir redondeando este tema yo me temo lo peor yo me temo que vamos a seguir en las mismas que que se va a lograr detener esta ley ya sea en la asamblea o con una demanda de inconstitucionalidad es de esperar que que algo funcione y que y que finalmente se apruebe esto del 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 fideicomiso no porque realmente Roberto esta ley no va a funcionar no va a haber inversiones si no hay una garantía de pago los inversionistas no son ni tontos ni ingenuos ellos ellos saben que este estado no paga que no es buen pagador y no van a poner en riesgo su capital en en un país como como este porque esta es la fama que que ha ido adquiriendo este el ecuador no de de no pagar de no pagar pero veamos veamos este la verdad les queda muy poco para que acabe el año es difícil que no pueda cumplir todas estas ofertas que ha hecho de que va a solucionar y que se van a acabar los apagones de aquí hasta hasta diciembre creo que dijo no Inés Manzano dijo que hasta hasta pero tal como van las cosas en la asamblea yo no veo nada positivo ni ningún cambio Roberto no es que no no quieren finalmente no quieren no quieren no quieren no les interesa solucionar este problema ellos ellos prefieren mantener la electricidad como un un sistema un sector estratégico que por serlo por estratégico solo puede estar en manos del estado y les parece que es más estratégico no tener luz que tenerla si así es bueno eso es todo por hoy Roberto hasta mañana es hora de abrir los ojos con Expreso plan digital anual 20 dólares durante el primer año suscríbete en suscripción punto expreso punto ese sí